¿Dónde nos llevó la imagen? Donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos del sitio de mi recreo Viento que en su murmullo parece hablar Mueve el mundo y con gracia le ves bailar Y con él el escenario de mi hogar Mar bandeja de plata, mar informal Es un temperamento natural Poco o nada cuesta ser uno más De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos del sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Tan aliento a mi locura Hay nieve, hay fuego, hay deseos Allí donde me recreo ¡Gracias! 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 Soy un completo incompleto Incompleto por amor La costilla que me falta Huelga de tu corazón Un seguro inseguro Media persona en el mundo Un amante incompleto Cada vez que te deseo Soy un completo incompleto Si me giro y no te veo Como una persona a medias Sabes a qué me refiero Soy un acorde incompleto Menor y desafinado Que va persiguiendo notas Sin lograr una canción Un rosal sin hojas secas Un perfume sin olor Una película de cine Sin final en el guion Soy un completo incompleto Si me giro y no te veo Como una persona a medias Sabes a qué me refiero Soy un completo incompleto Si me giro y no te veo Como una persona a medias Sabes a qué me refiero Sin ti en mi corazón Soy un completo incompleto Se me para el corazón Si me giro y no te veo Sabes a qué me refiero Un seguro inseguro Media persona en el mundo Un amante incompleto Sin ti en mi corazón Sin ti en mi corazón Sin ti en mi corazón Teo si se me refiero Impresión azul ¡Gracias! 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 La luz de la mañana entra en la habitación Tus cabellos dorados parecen el sol Luego por la noche aprendan a escuchar Canciones que consiguen que te puedan cambiar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.